¡Ey! ¿Qué tal gente? Estamos aquí en K2YourMind y bueno, ¿cómo están? Espero yo que estén bastante bien y ya completamos un mes en la plataforma, así que queremos agradecerles a todos ustedes porque vimos el apoyo dentro de todo ese proceso y como ustedes pueden ver, pues hoy estamos más que solo escuchando el audio, ¿no? Nos están viendo, así que como especial de un mes nos van a conocer, yo me llamo Daniel y bueno, soy una apasionada de la música y de generar contenido. Así que hola gente, ¿cómo están? Y conozcan a Jorge. ¡Ey! ¿Qué tal gente? Pues nada, yo soy cofundador de K2YourMind, el editor de la mayoría de los podcasts y nada gente, gracias por apoyarnos y seguirnos. Nada, vamos con Miguel. Muy bien, muchas gracias gente, en serio. Yo la verdad he sentido mucho apoyo de su parte, de todo corazón y bueno, somos personas muy distintas dentro del grupo. Daniel en ese sentido es muy carismático, Jorge es pragmático en ocasiones y yo básicamente soy la locura que acompaña el grupo o al menos así me gusta definirme. Y Pablo, nuestro tímido de turno, pero no está, no está fallecido, se tuvo que ir a estimular a un dálmata. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, sí. La verdad quiero decir que hemos sentido mucho el apoyo de ustedes y muchas gracias, de todo corazón. En mi caso soy pseudo actor, he estudiado mucho de actuación y si quieren conocerme un poco más, bueno, me dedico a hacer directos en Facebook. Spam. Hablando de spam, síganos en la cuenta de Instagram como K2YourMindPodcast, también pueden buscarnos en Facebook y hay una página web, pueden encontrar todos los links aquí abajo. Yo me encargo de esto. Ok. Muchas gracias, mi gente. Gracias. Ahora. Bueno, gente, vamos a tratar el por qué, el por qué de este proyecto, el por qué nació K2YourMind. Bueno, todo comenzó hace como tres meses. Estaba yo hablando con Jorge porque pues somos amigos cercanos y le decía, ¿por qué no iniciamos algún proyecto? Tal vez un podcast, ¿no? Ya que es un espacio de total interacción en el que podemos hablar de tantos temas de interés, expresar opiniones respecto a cosas. Y en ese momento lo vimos un poco difícil porque pensábamos, tal vez un podcast requiere bastante equipo, ¿no? Si es un producto de calidad. Pero nos dimos cuenta de que uno puede ser recursivo y puede buscar medios para presentar un poco de sí mismo, ¿no? Porque K2YourMind es como un poco de nosotros, dando un poco de nuestra opinión, de nuestras propuestas. Así que, bueno, disfrútenlo. Acá hay corazón, mi alma. Acá hay corazón. Exacto. Jorge. Pues nada, gente, yo voy a explicar básicamente el cómo. Uf, por dónde comienzo. O sea, literal, utilizamos Zoom. Zoom hay como una relación tipo amor y odio, ¿no? Porque los de los 40 minutos, a veces hay lag, a veces no se escucha bien el audio. Bueno, en fin, yo grabo. Ah, primero, traemos un tema y un invitado. No es que lo hagamos así a lo loco, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Eso, ¿no? Lo preparamos, investigamos. Listo, yo grabo eso. Listo, yo grabo eso. Ok, sí, relación de amor y odio con Zoom. Llevo eso a Sony Vegas, parece chistoso, pero pues es el editor que yo utilizo. Y ahí me demoró unas cuatro horas editando un podcast, o sea, algo brutal. Un poco más, ¿no? Un poco más, ¿no? Ah, y haciendo esa imagen de fondo. Esa imagen de fondo me puede tardar unos 40 minutos haciéndola. Así que no sean putos y siguen las redes sociales para que sigan viendo esas imágenes. Ok, la imagen la monto encima del audio. Luego lo exporto. Eso se demora como una media hora. Luego tengo que supervisar la carga del video a YouTube, que eso es como una hora y veinte. Qué locura. Y ya está. Luego difundir el video. Así que, no sé, un video se puede tardar todo un día, unas ocho horas tal vez, en hacerse. Sí. En ocasiones, Jorge, a mí me ha dicho con el tono desesperado, yo no quiero seguir con este proyecto. O sea, hemos abandonado muchos otros Zooms que hemos hecho con otras personas para poder subir contenido de buena calidad. Porque, claro, es mucho tiempo para hacer cientos, cientos. Hemos tenido un montón de tiempo para hacer cientos, básicamente. Es que hay mucho contenido que no ha salido, no ha salido. Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de el para qué. El para qué este podcast, ¿no? Entonces, perdón, es que Pablo me está llamando. El podcast fue una idea que se hizo entre el grupo. ¿Y por qué es que accedimos en sí? Accedimos porque queremos demostrar que los jóvenes tenemos una palabra, algo que dar, ¿sí? Una opinión personal. Que no solo somos copias de lo que vemos en los influencers. Y que no solamente estamos buscando la aprobación en nuestro círculo. Que tenemos algo que dar. Exactamente. Tenemos algo que dar. Por aparte de todo esto, yo pienso que este proyecto, para mí al menos, es hermoso. Porque yo lo miro y digo, esto es muy grande. Y desde el último video que subimos, desde el último podcast de Los Consejos de Música, la verdad, este proyecto, yo le veo mucho futuro. Y bueno, queremos demostrar, queremos dejar una huella, ¿no? Queremos impactar de alguna forma. Queremos mandar conocimiento. Queremos ser una herramienta de estudio. Así que muchas gracias por preferirnos. Yo sé que somos pequeños y a veces hay cosas que se van de efectos, pero pues ahí le vamos metiendo alma, le vamos metiendo alma. Sin ánimo del mundo. Y queremos que vean que somos humanos. Igual, muchachos, nadie nace realizado, ¿no? Siempre se empieza por algún lado. Sí. Claro, claro. Así que también con esto los motivamos. Para que nos vean la cara. Sí, claro. Sí. Ah, y por cierto, somos de Colombia, por si acaso. Bogotá. Bocardón. Producto 100% colombiano. Bueno, ni tanto. Yo soy de Ecuador. Sé que a veces no se me nota el acento, perdón. Pero sí, gente, es más que todo eso. Y bueno, como les decíamos, ¿no? El primer mes en la plataforma y el apoyo ha sido, la verdad, bastante noto. No está nada mal para ser el primer mes. Muchas gracias. Así que, gracias. Los queremos. Gracias. Gracias. Gracias.